Y los sectores en crisis que quieren darnos a conocer la situación de los empleados. Hoy ha sido el caso de las autoescuelas. Han anunciado dos jornadas de huelga, el 8 y el 10 de junio. Por lo tanto, esos dos días no habrá ni clases ni tampoco exámenes. Dicen que la situación es que tienen jornadas de hasta 11 horas de trabajo, que van más allá de las 9 de la noche y también tienen que trabajar los sábados. Es un convenio que dicen que hay que renovar. Esta huelga está convocada por ELA y Comisiones Obreras, que son el 100% de la representación que hay ahora mismo en este sector. Los sindicatos ELA y Comisiones Obreras convocan dos días de huelga en las autoescuelas de Vizcaya, 8 y 10 de junio. Ambos sindicatos, con el 100% de la representación en el sector, reclaman la renovación de un convenio vencido desde hace 11 años, la regularización de las condiciones de trabajo en el sector y acabar con las brechas de género existentes. En el sindicato reclamamos avances fundamentalmente en los tres aspectos siguientes. Establecimiento de unas tablas salariales para la regularización de los salarios en el sector. Reducción de jornadas e incremento salarial para reducir la brecha de género existente y racionalización de horarios. En un sector donde la edad puede ser un factor de riesgo, también consideramos importante regular medidas como la jubilación parcial que permitan el rejuvenecimiento de la plantilla. Sí, por supuesto, hay autoescuelas que estarán citadas para el día 8 y autoescuelas que estarán citadas para el día 10, tanto para exámenes teóricos y prácticos, y entendemos que las movilizaciones y la huelga afectarán a esos exámenes.